Yo vi mi amor El río por la nidera Cantando Esa canción Se ve brillando Se ve brillando porque hace tiempo Me está esperando Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Vigilaba Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Jugando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En los éxitos para bailar ¡Rico! Ándale Silvino Y acá para bailar Y acá para bailar ¡No! Cantando Esa canción Se ve brillando Se ve brillando porque hace tiempo Me está esperando En el agua clara Y acá para bailar Y acá para bailar Se ve brillando Y acá para bailar 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 Se ve brillando Y acá para bailar 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 Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Jugando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y acá para bailar Saludos ¡Anda en el cese! ¡Anda en el cese! Hay que mover la cadera El botecito ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye el sabor maestro ¡Oye el sabor! ¡Y el sabor! ¡Rip! 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 Oye Charmin ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Porque la fiesta! ¡Continúa! ¡Aros! ¡Porque autenticos solo hay unos! Muévenla, muévenla chévere, muévenla sabrosa, eso Eso chaparrita, muévanse, para allá y para acá Eso, para ti, para mí, para ti, para mí, eso Cadera, cintura, cadera, cintura, cintura cadera Señores y señores, llega la batería La batería electroacústico de mi carnaz Charly El brujo El hombre de la batería, el más pelado Suena en la tarola Es el rico teporcito Alcohol, maldito alcohol Allá para mi estimado Silvino La raza de Pachomo, Sinaloa Para Pusco Saludos Pusco Hay otro Pusco La raza de Yolí de Salud La raza de Huejutla No los oigo Pura raza huejulense, sí señor Buena, 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 buena ¡Ey! La raza de Huejulense, sí señor Oye Ramírez Oye Ramírez ¿Qué pasó? Si eso no se cura, no es gripa Pero estoy feliz Como una lombriz Como aplaude al público ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias Bendito público Gracias Los invitamos a bailar Los invitamos a disfrutar Los éxitos en esta excelente noche Felicitaciones a la festejada Flor, muchas felicidades Ramírez Ramírez ¿Qué transita por ahí Ramírez? ¡Bien!